Amigos, la verdad que lo decíamos una y otra vez en Distrito Televisión, hemos ido adelantando que estábamos ante el crimen transnacional, estábamos ante una auténtica mafia y que estábamos gobernados precisamente por el padrino de sus secuaces. Las declaraciones hoy de Aldama, no sólo que haya tirado de la manta, ha tirado de la puntita la manta, pero ha dejado descubiertas las vergüenzas de un gobierno infame, de un gobierno infecto, que estaba en todo momento ligado a las tramas, a las corruptelas y que estaba dirigido por el número uno. No sólo afecta a Pedro Sánchez, al cual le dijo Aldama, cuando se hizo la famosa foto en el mítin de Pepo Hernández en la Latina, que la foto se la pidió Sánchez, Aldama no, Aldama Sánchez, y le dijo que estaba enterado de todos sus movimientos y le decía que siguiera así. No sólo Aldama ha confesado de que iba a venir Desi Rodríguez y Sánchez lo sabía un mes antes y tenían preparada una comida. No sólo ha hablado de que Marlaska sabía perfectamente que venía una delincuente perseguida por la CIA, por la DEA, y tuvo que convencer Marlaska al comisario de Barajas para que entrara esa delincuente internacional. Cosa que luego negó Marlaska diciendo que ni siquiera era parado. No sólo que Ábalos, Coldo y Aldama estaban en el avión con esa delincuente internacional. Es más, está hablando de que el señor Santos Cerda también está implicado, al cual le llegó a dar 15.000 euros. A Coldo, 100.000 y Ábalos, 250.000. Esto, amigos, demuestra a las claras lo que llevamos denunciando día y noche. Y sólo es la punta del iceberg de lo que Aldama está dispuesto a confesar. Porque no sólo implica a todos estos apestados, que ya sabemos que Pedro Sánchez Taro de Perón tiene que terminar en prisión, va a ser el primer presidente de la democracia que termine en prisión. No sólo implica a él, no, 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 no. Implica a Illa y sus mascarillas. Implica a María Jesús Montero. E implica medio gobierno de España. Estamos gobernados por un gobierno, amigos, dirigido directamente por una trama internacional. Un gobierno que es un títere de una narcodictadura como la de Venezuela, cuyo intermediario es el señor Zapatero. Y Aldama era el que ejecutaba todas las órdenes. Aldama habló con Sánchez. Sánchez sabía perfectamente que Aldama estaba detrás del rescate de Air Europa. Aldama era el socio de Begoña Gómez, la persona intermediada con Begoña Gómez y Air Europa. Aldama, en definitiva, era la salsa de todas las corruptelas del Partido Socialista. Y es que ahora el Partido Socialista dice que va a demandar a Aldama. No lo demanden, señores. Es que Aldama sólo ha contado esto. Y lo que viene, y lo que viene ni se lo imaginan, amigos. Lo que viene ni se lo imaginan. Porque ya ha confesado de que Ábalos guardaba el dinero en República Dominicana. Esto va a ir por capítulos, poquito a poco. Y dentro de poco sabremos más capítulos, no de Ábalos, sino de Begoña Gómez. Y vamos a saber muchísimos más capítulos del número uno. No se lo pierdan. Os espero esta noche a las 10 en el Mundo al Rojo para saber más cosas de lo que Aldama le tiene preparado al número uno, a Begoña y a este gobierno que tiene que callar mucho. Porque tiene una base pseudo-criminal que terminarán con medio gobierno en prisión. Os veo hoy a las 22 horas.